Bueno amigos, señoras y señores, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí un año más. Bienvenidos a Patiño, en este día tan importante para Patiño y por supuesto también para Murcia, porque es un reencuentro de todos nosotros con la cultura y con nuestras tradiciones. Bienvenidos al encuentro de cuadrillas de Patiño, en honor, en homenaje a este señor que capitanea esta mañana el bulevar de Patiño, Manuel Cárceles, el patiñero para el que pido un fortísimo aplauso, porque gracias a él, hace 34 años, pues se creó este maravilloso día, este maravilloso encuentro, como digo, con las cuadrillas que vienen, por cierto, de todas partes de la región de Murcia y más allá de nuestras fronteras regionales. Lo que ustedes van a ver esta mañana aquí es una representación del folclore de distintas comarcas de la región de Murcia y, como digo, de distintas provincias españolas. Estarán también, pues por ejemplo, los amigos de la ronda de Motilleja, de Albacete, y también este año viene un grupo de folclore de Málaga, que ya anoche pudieron en esta carpa dar unas pinceladas de lo que es su folclore y de lo que es su cultura popular. Nosotros queremos agradecerle a todas las cuadrillas que esta mañana se dan cita aquí en Patiño. Por supuesto, gracias también a las peloteras que están trabajando en estos momentos, calentando las ollas, preparando esas miles y miles de pelotas para que todos ustedes, pues cuando acabe este encuentro de cuadrillas, puedan calentar el estómago y puedan degustarlas, porque ya sabéis que están exquisitas. Por cierto, cosas importantes también, novedades de este año del encuentro de cuadrillas. Se va a realizar a partir de mañana del día 16 y hasta el día 31 de enero un concurso de fotografía de lo que es este encuentro de cuadrillas para fotógrafos amateur, para fotógrafos aficionados, pues todo aquel que con su cámara quiera recoger una imagen, una estampa de cómo se vive este encuentro de cuadrillas aquí en Patiño, pues se va a realizar un concurso de fotografía para que todos puedan participar y esas imágenes queden para el recuerdo. También nos acompañan las autoridades. Señor presidente, gracias por estar aquí, que sabemos que usted no se pierde ningún encuentro de cuadrillas y que además algún trobo también ha echado, algún año. Presidente de la Asamblea, consejero, concejales también nos acompañan en esta mañana. El alcalde de Murcia, por supuesto que sí. Saludos también para él. Y bueno, pues también gracias, por supuesto que sí, a todas las personas que velan por la seguridad de todos nosotros esta mañana, protección civil, la policía y bueno, y todo aquel que hace posible este encuentro de cuadrillas. Gracias a la Junta Municipal de Patiño, gracias al Ayuntamiento de Murcia y gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que nos empujan y nos ayudan para que este día pueda celebrarse aquí en Patiño. Bueno, vamos a comenzar con los amigos de Crevillente, también están esta mañana aquí con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso para ellos, que son los encargados de romper el hielo esta mañana. Y bueno, pues llegan hasta aquí, hasta Murcia, hasta Patiño, para deleitarnos con la música y con el folclore de su comarca. Están trabajando para, bueno, pues para el futuro de las tradiciones desde el año 2008. Con todos ustedes, sonadores de Crevillente. Comenzamos, amigos, bienvenidos. Adiós. 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 Si quieres que vaya a verte, si quieres que vaya a verte, hasta el perro con cadena, otra noche me murió, por ver tu cara morena, si quieres que vaya a verte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Las estrellitas del cielo Las cuento y no tan cabales Faltan las tuyas y las mías Que son las dos principales Las estrellitas del cielo Siempre vas malagueñando Malagueña, malagueña Siempre vas malagueñando Y por una malagueña Voy por el mundo penando Malagueña, malagueña La que dan en Alicante Allá va la despedida La que dan en Alicante Y el que quiera bailar más Que se toque y que se cante Que se toque y que se cante Bueno, pues vamos a terminar ya Con un aguilando Como no podría ser de otra forma Si, por favorito No hay que te ver Que se toque y que se toque Que se toque y que se toque Y el que quiera Como lo tengo aquí enfrente, le canto con alegría, y ahora me refiero yo a Fernando López Mirá. Viene nuestra compañía, yo creo que mucho le agrade, saludo señor alcalde, y a todos sus consejales. Y a todos sus consejales, le sigamos con alegría, el rey del cielo dice el mar, venga nuestra compañía. Y esto lo digo cantando, todo el mundo de cariño, vengo de la vega baja, y a cantar aquí a patiño. Y a cantar aquí a patiño, sigamos con alegría, el rey del cielo dice el mar, venga nuestra compañía. Y esto lo digo deprisa, que aquí delante la gente, yo soy de la valla nueva, y ellos son decrevillentes. Y esto lo digo deprisa, que aquí delante la gente, yo soy de la vega baja, y el rey del cielo dice el mar, venga nuestra compañía. Y aunque no es de menester, yo lo digo con cariño, para quiero agradecer, a la gente de patiño. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. Y con esta me despido, para mí es un encanto, la virgen de la buen santa, que os cubra. ¡Viva, Lina Jesús! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, sonadores de Crevillente. Gracias por haber estado aquí. Vamos a llamar al centro del escenario a un representante. Un momento, un momento. No bajad todavía del escenario. Tenemos un recuerdo para vosotros. Un segundo. Tenemos a Lucía, que es miembro de la Peña Huertana de la Hijuela, que le va a dar entrega de un recuerdo al maestro de Crevillente. Le vamos a dar un fuerte aplauso y todo nuestro cariño, todo nuestro corazón, que se llevan de aquí, de la tierra patiñera. Gracias por vuestra actuación. Gracias por haber estado con nosotros.